muy buenas bienvenidos a apa blogs de hasta el vídeos hoy estamos aquí en madrid en la exhibición de harry potter nos acompañas vamos a verlo ah y y y y Gracias por ver el video. 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 Chicos, acabamos de salir ya de la exhibición de Harry Potter. Y le doy un 10 porque es impresionante. Hay un montón de cosas. Objetos, vestidos, reproducciones de los escenarios. Impresionante. Y para acabar, una tienda. Y para acabar, una tienda, como habéis podido ver el video, pues nada, nos vemos en el próximo video. Papá.